El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 26 de enero. La octava tormenta invernal de la temporada se localizará al norte de Chihuahua y Coahuila. Continuará asociada al frente frío número 34 y a una masa de aire polar que cubrirá los estados del noroeste, norte y noreste de México. Ocasionará un fuerte descenso de las temperaturas y potencial de lluvias dispersas en entidades del norte, noreste, oriente y centro del país. Así como la formación de nieblas densas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y la península de Yucatán. Además de potencial de nieve, aguaniere o lluvia en gelante en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila y Durango. También se prevé evento de norte, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, en las costas de Tamaulipas. Se recomienda mantenerse atentos a las indicaciones de protección civil de su localidad. Finalmente, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará lluvias aisladas en el sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Música 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 Conagua Música Música Música